Ahora lo que se viene a continuación, primeramente las damitas, posteriormente todos los caballeros también para que se hayan alistado de una vez a la racita que acompaña por aquí a Tere y Homero a esta gran celebración de su unión patrimonial. Entonces, ¿quieren ritmo de guapango? De esta manera, vamos a entregárselo, ya para ahí casi casi listos los novios. A donde pueden recordar invitaciones, vayan haciéndose un poquito más para adelante, vayan acercándose un poquito más al centro de la pista para permitirle a todas las damitas que se vayan integrando a esta fila en estos momentos. Muy bien, todas las damitas ya listas, ¡que se escuche el grito de las mujeres! ¡Esto suena y dice! ¡Y todos a bailar! ¡Esto suena y dice! ¡Esto suena y dice! Así va bailando a las damitas con la música de Contrabandista ¡Esto suena y dice! 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 El aplauso para las levitas Y agárrense, agárrense No se vayan porque se viene la víbora Ahora si es momento de apretar el paso A correr Y agárrense, buenito Fuerte los aplausos para todas las levitas que se vinieron a bailar Era reducir sus mejores pasos al centro de la pista En la tradicional víbora de la mar Ahora si viene el turno de los caballeros Toda la racita Vayan haciendo por ahí su fila A ver toda la racita Todos los caballeros Que vayan viendo movimiento Los hacemos la perfecta invitación Para que vayan haciendo la fila De igual manera vamos a preguntarles Víbora y Guapango Puro Guapango Todos dos Sale pues Vamos a invitarlos Vayan haciéndose un poquito más para adelante Más al centro de la pista Para permitir A toda la racita A todos los caballeros Que se vayan sumando Echen al Saúl también Que la baile A ver la raza La raza ya casi completamente listos Por ahí hay dos filas Tres Vamos a enviarles esto Que nos estaban solicitando para ustedes A toda la racita Los que faltan pues Vénganse Todavía alcanza Vénganse Fíjense a la fila A ver por ahí hay varios filas Fíjense por ahí La que está más cerca del escenario La que está más cerca del escenario A ver la invitación De ahí están los caballeros Toda la racita para acá Ándale Pónganse de acuerdo A qué fila Y si no pues Con dos o tres Las que sean Nos vamos No pasa nada Perfecto Ya están listos Toda la racita Toda los caballeros Y lo entregamos ¡Vamos a ver el resto de sí! 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 Apetando el paso Todos en correr ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias! Un saludo a todos los familiares y amigos de los novios. Un saludo a todos los familiares. 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 Ya terminando el programa de esta noche, finalizando para dar inicio con el baile. Mientras tanto, mientras por ahí se va alistando el novio. En estos momentos, acordar la invitación para todos y cada uno de ustedes, familiares, amigos, demás allegados, demás invitados de Tere y Homero. En estos momentos les vamos a hacer la cordial invitación para que acompañe a los novios a bailar. Recuerden, ya vamos a dar inicio con el baile de esta noche, nada más que se termine de avistar el novio para enviarle este temita de las grabaciones que nos están solicitando para dar inicio con el baile. El tema de Encontré, desde luego que sí, por ahí ya casi, casi listos para dar inicio con el baile de esta noche. Todos listos, todos atentos. ¿No te lo mojaron? Encontré, desde luego que sí, casi listos para dar inicio con el baile de esta noche. ¡Besos! ¡Besos! ¡Pero de la gente que lo gritan que lo grita, que lo gritan besos! Para los novios. ¡Besos! ¡Besos! ¡Otro, otro! ¡Cuántos aplausos para los novios! Ok, por ahí que lo hable Dale, pues ahora que nos dan las indicaciones Antes de dar inicio con el baile Nos están dando por acá las indicaciones Tenemos el baile de la coneja La cordial invitación A todos los familiares y amigos de los novios Ya después de esto Ahora sí damos inicio con el tema principal Que nos solicitaron por aquí Ahora sí estamos finalizando El programa de esta noche Dale pues, vamos a bailar Le entregamos la música de Contrabandistas Dice Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asoma Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asomas Que bonito de ser, que bonito de ser Que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver Y me consolaras Que bonito de ser, que bonito de ser, que bonito de ser Que me contentaras Para que puedas ver, para que puedas ver Y me consolaras Ques esta hombre, perfecto de ser, que bonito 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 de ser La tristeza que traigo Ya se meсят Te necesito sin tu cariño, porque tú no me quieres si me desprecias sin ti no vivo Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolaras Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolaras Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa a ver si te asomas Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa a ver si te asomas Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver y me consolaras Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contestara Para que podamos, para que puedas venir y me consolaras Y piensa que traigo que te hice mi siento sin tu cariño ¿Por qué no me quieres si me despreces sin ti no vivo? Pese a que traigo que te hice mi siento sin tu cariño ¿Por qué no me quieres si me despreces sin ti no vivo? Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contemplara Para que podamos, para que puedas venir y me consolaras Qué bonito de ser, qué bonito de ser que me contestara Para que podamos, para que puedas venir y me consolaras El abrazo fuerte De esta manera Estamos dando por finalizado El programa de esta noche Por favor para que vayan desalojando la pista Permitir que los novios Abran el baile